Música Así que vamos a procurar. Bueno, este año, naturalmente, este homenaje es para los tres tumbas, para como todos sabemos, Ferrer y Guardia, Francisco, Caso y De Ruti, pero este año se cumple el 50 aniversario del reyesimiento de Amparo Pons, con una poeta, médica, escritora, fantástica, progresista, que murió en el exilio, en Toulouse. Bueno, yo en principio voy a hablar de estos tres hombres, evidentemente, pero también quiero hacerlo extensible a las mujeres, por eso le dije a Antonina que el título era Ferrer, Ascaso, De Ruti y las mujeres. Bien, estos tres hombres, creo que todo el mundo los conocemos aquí, son de sobra conocidos, y creo que se han convertido en el símbolo de una cita de Proudhon, que en latín dice destruan et edificaba, destruir y edificar. Una síntesis que evita, cuando hablamos de destruir, caer en el terrorismo simple y llano, y edificar, que significaría construir, pero con un criterio de emancipación, es decir, por tanto, con una visión más amplia. Bien, por eso, este año volvemos a reunirnos aquí, convocados por Mujeres Libres, por Antonina Rodrigo, para recordar a tres hombres cuyas muertes violentas, de alguna manera, simbolizan su lucha. Francesco Ferrer y Guardia es una persona, fue una persona consciente de que en el anarquismo es primordial la ética, el compromiso ético, es decir, que no se pueden alcanzar objetivos acordes con los planteamientos anarquistas por caminos que lo contradigan, o lo que es lo mismo, y en resumen, que el fin nunca justifica los medios. Por la dimensión ética de la rebelión que defendió Ferrer y Guardia, y que convirtió la cultura y la educación en dos elementos primordiales, fue ejecutado en 1909. La reacción de las clases populares contra el golpe de Estado del 18 de julio llevó a Francisco Ascaso y a Buenaventura Durruti a actuar en su contra y a participar, por tanto, activamente en la revolución que se inicia el día siguiente, el 19 de julio. Ascaso muere muy pronto en el asalto al cuartel de Atarazanas y Durruti se incorpora a las milicias, el pueblo en armas, para luchar contra el bando insurrecto y entre quienes murieron, murió también Durruti, el 20 de noviembre del 36, en Madrid. Pero este 2018, como os he dicho al principio, vengo a hablaros de mujeres que estuvieron junto a estos tres hombres como compañeras de vida, pero también algunas de ellas como compañeras que compartían ideas, proyectos, organizaciones. Es curioso que los tres tienen compañeras francesas y, bueno, esto nos habla de la vida de exilio, de expatriación, que estos tres hombres sufrieron como consecuencia de su activismo. Con Ferrer y Guardia, Teresa San Martín, su primera pareja, la maestra librepensadora Leopoldín Bonar, Ernestina Humenier, que le dejó una importante fortuna con la que financió diversos proyectos, y Soledad Villafranca, una mujer que se movió en los ambientes del republicanismo y del anarquismo y que fue su última pareja. Con Durruti, Emilien Morín, hija de Stephen Morín, que era militante anarcosindicalista. Emilien militó en las juventudes sindicalistas del Sena, en París, se casó con otro anarquista en 1924, se separó a los dos o tres años, en 1927 conoció a Buenaventura Durruti en la librería internacional anarquista de París, siendo su compañera hasta su muerte. Con Ascaso, la anarquista Berta Faber, pareja primero del también anarquista Severin Ferrandel, con quien llevó la mencionada librería internacional anarquista de París. Después de la marcha hacia México de su compañero, también en 1927, con Ascaso hasta su muerte también. Ninguna de estas mujeres se conformó con cumplir los estereotipos de género, el discurso de género de la época que las conducía a tener una función básicamente como esposos y como madres, sino que rompieron con este discurso de género y especialmente Emilien Morín y Berta Faber estuvieron también bastante involucradas en todo el proceso revolucionario que se inició el 19 de julio del 36. No solo de Francisco Ascaso, sino de la familia Ascaso. La historia es muy cruel y la historia es muy injusta. No solo con los derrotados, sino también con los olvidados. Pero cuando decimos esto, ya no solo nos referimos a la historia mayúsculas, a la historia del enemigo, a la historia del capital, a la historia de los vencedores. Incluso nuestra propia historia, la que escribimos, los sácratas o los libertarios y las libertarias es muy injusta con nosotros mismos. Ahora hay excepciones. Tenemos aquí Antonina, está Laura, está Dolors, mucha gente está intentando cambiar este ritmo. Pero incluso nuestra propia historiografía, como os digo, es muy injusta. Es muy injusta con las mujeres. Yo también os quiero hablar de mujeres. Hace un año publicamos la biografía de Francisco Ascaso entre Luis Palacios, que no ha podido venir, y yo. Y en esa biografía reivindicamos el papel, sobre todo, de las mujeres que lucharon con ellas. Porque todos hemos oído hablar de los justicieros barra solidarios barra nosotros. Pero en ese grupo había mujeres que luchaban codo con codo con ellos. Y esas mujeres, no solo los historiadores, las hemos olvidado, sino que sus propios compañeros, cuando escribieron sus memorias, prácticamente no las mencionan. Hablamos de Antonio Ortiz, de García Oliver, de Ricardo Sanz, ninguno de ellos habla de ellas, si acaso alguna línea. Nadie ha oído hablar de Juliana López Mainar, que era una solidaria, una justiciera de Zaragoza, que se comió seis años de cárcel por el atentado del Cardenal Sol de Vila, que tenía una pensión donde escondía a todos los anarquistas que perseguían a la policía. Nadie ha oído hablar o muy poquito de Pepita Nott, que es la compañera de Ricardo Sanz, que murió al principio de la guerra, y María Luisa Tejedor, entre otras. Entonces, nosotros sí que en el libro, sí que en las charlas que vamos dando de la familia de Francisco Ascaso, intentamos recuperar la memoria de estas mujeres. Luego también os hablaré de su madre, de su hermana, de Berta, ya os ha hablado Laura. Pero la historia, también nuestra historia, es muy injusta con los olvidados y en este caso con Francisco Ascaso. Francisco Ascaso ha pasado a la historiografía o al imaginario colectivo como el escudero de Durruti, pero él era mucho más, era otro Quijote como Durruti, era otro Quijote que luchaba por la idea y luchó contra gigantes, contra gigantes como el capitalismo y el fascismo, codo con codo con Durruti. En el nombre de 1936, pues el 20 de noviembre, cuando él muere, pues fue un shock para todas las mujeres libres, en tanto que pues le habían seguido durante mucho tiempo y habían estado a su lado en la lucha en el frente. Entonces, pues no solamente era un nombre, era un compañero próximo y de lucha. Entonces, ya en el 38, en noviembre del 38, pues la 20seava división le hizo un homenaje organizado por mujeres libres. Entonces, bueno, pues están estas fotos aquí y que ahora os pasaré precisamente de estas tumbas, tal cual están, como la generando a Francisco Ascaso también y la escuela moderna con Ferrer y Guardia muerto en 1909, en la semana trágica. Esto continúa ya, de hecho, hasta 1977, muchos años, muchos homenajes, donde Ricardo Sanz también, con Colette y Emilien, la hija y la viuda, con esta experiencia todavía permanente en nuestra lucha. El despertar de la conciencia femenina de las ideas libertarias. Básicamente, es la capacitación en las ideas libertarias, la discusión de las ideas libertarias. La lucha contra la dependencia económica de las mujeres y la falta de educación o de capacitación. Esta es la causa de su infravaloración y también de la falta de autoestima de las mujeres, según mujeres libres y según todas nosotras. Consideramos que está ahí la clave de la liberación de las mujeres. La infravaloración y la falta de autoestima por la falta de educación y la dependencia económica. Por tanto, ese es el yugo del patriarcado que tenemos que romper. Voy a leer Las mujeres bien las rompidas. Bien, antes de leer el poema también quiero decir que es un homenaje, como veréis en este poema, a todas las mujeres. Algo que ahora que hablamos tanto. Y yo lo conocí en un homenaje que se hizo hace unos años en un tan mal un juguante en la tumba de Manuel Acaña. Quiero cuándo lo escribí. Quisiera escribir un himno a un pobre racismo humano, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que nos quedamos solas, con sus niños en los brazos, sin más sostén ni más fuerza que el que daba al especharlos, como prendas de un amor contra nuestros pechos flátidos. Todos perdimos la guerra, todos somos humillados, pero para las mujeres el trance aún fue más amargo. Largas colas en porlier con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol con los pies semidescalzos, caminatas sobre el hielo gritando los harapos, largas, duras caminatas en busca y algún trabajo. Recuerdos de las mujeres luchadoras, yo he querido traer a Ada Martín, que el 1 de julio de 1915 nace en Barcelona. La escritora, periodista e intelectual anarquista María de la Concepción Martí Fuster, más conocida como Ada Martín. Universitaria, dirigente de la Federación Estudiantil de Conciencias Libres, militante de mujeres libres. Tras la derrota nazi, estuvo malviviendo en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial llevó una vida nómada y semiclandestina, ayudando como pudo a los refugiados españoles concentrados en los campos desde varias agrupaciones y sin participar en la resistencia francesa que consideraba demasiado nacionalista. Por su independencia se le negó en 1946 su reingreso en la CNT a pesar de los incondicionales avales de Antonio García Pirlán. Trozo de un libro mío que será publicado pronto, La Tierra y el Fuego. El fuego de la inteligencia, la ira por la injusticia, una pizca de picada y un puñado de minutos para añadir a las quejas. Soñó durmiendo la vida, pasó por la tierra denunciando en las almas languidez de podredumbre. Del viento de los siglos desechó las ansiedades, las depravaciones, la muerte, los embrutecimientos, las alucinaciones, los tormentos, la destrucción, las lágrimas, las servidumbres, las esclavitudes que hinchan el vientre misterioso de la carroña de las ilusiones muertas. Con lo sombrío, con lo lúgubre y con los muslos perfumados de rosas, las pasiones ruedan con gritos jubilosos por el egoísmo y el amor propio. Puño en alto mujeres del mundo hacia horizontes preñados de luz por rutas y salientes adelante, adelante de cara a la luz. Hay ensayas que formaban parte de la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona en los años 80 del siglo XIX que yo creo que son una prueba palpable de lo que Lucía Sánchez Saornil luego, Mujer Libre, dijo redes de cordialidad o lo que ahora se llama sororidad. Es decir, tres mujeres que eran Ángeles López de Ayala republicana, masona y feminista, Amalia Domingo Soler espiritista y feminista y Teresa Claramun anarquista y feminista. Las tres estuvieron en esta organización y las tres colaboraron dentro de este amplio movimiento que se llamaba así, Movimiento Libre Pensador que en los años 80 y 90 del siglo XIX tuvo una gran relevancia y una gran capacidad de movilización muy por encima de las propias sociedades obreras o de los partidos que existían en la época y que también es un movimiento bastante postergado y bastante olvidado. Yo tengo especial cariño por Amalia Domingo Soler porque cuando Teresa Claramun muere en 1931 pobre de solemnidad sin ningún tipo de recurso económico de hecho cuando ella está ya viviendo en el Raval con su hermana que la acoge en su piso a los compañeros y compañeras de su edad o parecida edad cotizaban pequeñas cantidades para poder aportar a la hermana y que pudiera vivir Teresa Claramun. Cuando murió como digo pobre de solemnidad los espiritistas le ofrecieron enterrarla en el nicho de Amalia Domingo Soler por tanto aun cuando Amalia no era anarquista Teresa Claramun sí que fue enterrada con Amalia con su amiga y con la que había participado ya digo en múltiples actividades vinculadas al feminismo pues muy importante y por tanto creo que en ese sentido tenemos que recordar también a esta mujer no solo desde el espiritismo sino como gran feminista que fue. No sé quién quería leer algo. No, tenemos aquí el libro de Dolores que iba a venir hoy estaba enferma y ella dedica un capítulo a Amalia Domingo Soler hablando de escrituras incandescens y tenemos un pequeño párrafo de las memorias que escribió Amalia entonces son sus palabras dice al escribir mis memorias no trato de la exhibición de mi individualidad pero ofrezco mi existencia de expiación para que en ella estudien las mujeres que vivan en las condiciones en que yo he vivido sin familia sin recursos sin salud para que adquieran como adquirí el conocimiento de mi grandeza espiritual la certidumbre de un progreso indefinido para el espíritu Amalia Domingo Soler Memorias de una Mujer 1891 recordemos siempre a Teresa Clarabón que fue la fundadora realmente del feminismo anarquista con su folleto La Mujer y que ella ha publicado en una edición preciosa y salud y viva la anarquista y viva la lucha feminista lo cual ahora me voy a comer la flecha